Yo me pongo equilibrado eh, yo paso hace 4 intentos, osea, 4 intentos en quali, si, que paso Yo no se que hacer tío Yo paso, yo paso, me guardo unas medias por si morimos Si no, si no vamos a hacer spoles Por eso, por eso, para que quiere hacer 4 intentos si no vamos a hacer spoles Está Wario, Wario es nuestro perseguidor De hecho, claro, Ruben tiene que hacer school iban, Ruben tiene que hacer school iban Y Nico, Nico no se si tiene que hacer school iban No, Nico ya no, Nico ya no, pero Ruben tiene que hacer school iban Cuesto echa de rato Que no llueva, que no llueva, que no llueva Que no llueva, que no llueva Ay, que llueve, que llueve Que no llueva, que no, como quiere que llueva Tú eres tonto No, por favor, por favor, por favor Lluvia, lluvia Cómo que llueve Ay, ay, ay Ay, llueve, llueve en carrera Amooo, amooo Se seca, se seca eh Llueve en carrera y se seca Hay que ir a por polen, hay que, no, yo me he puesto un medio, para que no Hay que ir a por polen Ignacio, mira, Ignacio Ignacio, te comento, vale Mira que hagan todo Ay, Ignacio Porque va el 19 en el speed track Ya tiene más carga, creo Vaya curva Urquilla, vaya horquilla Vaya curva tú Hay que ir a final punch Cállate Por favor, por favor, por favor Por favor Vale, una vuelta acabada Vamos a hacer otra Cuarto Cuarto Que hago en todo tío Ibas bien, no? Joder, he invalidao Ibas bien, pero la última curva la, la ha enteado Wario otra vez, tío ¿Cómo? Wario que haces tío Otra, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha jodido la vuelta, no, ahora sí que me ha jodido la vuelta Tú, 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 hay coches que están parados en, en el tercer sector, eh Pues se han matado, no me lo creo, tío No pasa nada, no se le ha enfriado la rueda O están haciendo la guarra, o no sé No, 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 es que las ruedas no se enfríen, si está aquí Tú, eso, eso es ilegal, eso no se puede hacer, eh, si no estás a menos de un segundo te pueden sancionar, eh Y, 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 que, a lo mejor es que se ha matado, ¿sabes? A lo mejor es que se ha trompeado y está ahí Aunque te mates no pierdes 30 segundos, tío Bueno, ha visto lo que le ha pasado 70, 70 grados de ruedas, 70 grados, 70 grados Ignacio, 65 Eh, Feater, ¿tú? Eh, me pone 72, 69 Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir todos Vamos a morir todos Yo no sé cómo salir, ve salir mal, porque es que no sé cómo se sale en lluvia Y yo sí Sí, tú, Sebas, sabes más que yo, nuevamente Pero está pasando, tío No me encerréis, no me encerréis, tío, no me encerréis No, 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 no Me han dado por detrás Lo siento, Óscar, tío Fira, ha sido tú, ¿verdad? No, no, no te di Pero casi he matado a otro medio planeta Otra vez he matado a Óscar, tío Otra vez he matado a Óscar No sé cómo se conduce en lluvia I've got literalmente cero idea Voy a dejar de frenar, chavales ¿Vosotros creéis que habrá que parar a poner Inter? Sí A poner Inter ¿Quién es ese? Álvaro Álvaro ¿Quién? El que está ahí todo largo, tío Un poco, ¿no? ¡Uy! Se va muchísimo atrás, tío ¿Cómo van ahí delante? Rubén te abandona, eh ¡Ojo! Rubén Vallejo y yo vamos lentísimo Rubén Vallejo ha rotado, ¿no? Mi puta Vaena va muy rápido detrás de mí Va muy rápido Puede ser que lleves el tap de lluvia, eh No me extrañaría nada Es que Vaena hizo Avanti en lluvia, ya ¿No te acuerdas? Aquí hay tu circuito 10 minutos para de llover, dice No hay que parar, entonces Yo creo que hay que poner... Yo creo que hay que poner... Hostia, no tengo juego de... No tengo juego de Blandon nuevo Habrá que poner medios Yo pondría medio, eh Sí, de verdad, ¿por qué me voy a ir a la opción esta? Y el campo abandonado Va, yo me estoy quedando para... Yo me he quedado ya... Yo me he quedado ya en cuenca Yo me he quedado ya en cuenca Yo me he quedado ya en cuenca Estoy haciendo un tapón aquí Pero es que Rubén... Rubén yo no sé qué staff lleva Pero es que Rubén tiene que llevar 1-11 1-11 porque es que está derrapando en todas las curvas Vallejo se está saliendo en la primera curva, tío Vallejo va muy a saco, eh Vallejo va muy loco Vallejo va a ganar Va primero Se ha matado ¿Quién? No sé, alguien se ha matado adelante Bandera amarilla No sé quién ha sido Un doblado, creo que es un doblado, ¿no? Tiene que ser Ah, es tu compañero... Dani Tata Pero niño va lento, pero es que Fierre tampoco es que vaya mucho más rápido No, no, si aquí detrás no vamos rápido ya, eh Vaena sí, Vaena yo lo veo con ritmo, pero no es capaz de pasarnos ya Se me está empezando a escapar Rubén Vallejo, o no Guarden traseras, eh, lo vamos a pasar más Cambiando de anfitrión ¿Qué están haciendo, tío? Sí, está cayendo al pedragón ahí Pues cuidado que no se haga de sincrente, eh Yo creo que intentar llegar, eh Es que si alguien quizá para Y es que... No sé En medio lluvia merecen mucho las paradas, eh Es que según el gráfico yo al final, o sea, para al final Claro Es que ahora mismo no está lloviendo Pero es que tenemos la pista mojada Si está lloviendo, eh A ver, está lloviendo pero un poco Está tirando Rubén Pedreño El final es el que se está quedando ahora, bro Yo me he quedado ya, eh Yo me he quedado Yo no tengo airs ya, eh, estoy vacío Yo estoy ahorrando traseras todo lo que puedo Me ha dado, tío, me ha dado por detrás, eh Buah, te han potrao baena, tú Qué cojones ha hecho, tío ¿La ha matado baena? La ha matado Qué pedazo de maniobra Dos puestos de una vez Y me dice, y me dice el Jorge Qué pedazo de maniobra Dos puestos a la vez Pero ha muerto el Pire Yo ni lo he matado Yo ni lo he matado ni nada, eh Este lo he dejado al interior, eh No, no, si se ha visto desde mi cámara Entiendo ¿Cuánto has perdido, Pire? Un huevo Mi posición y dos segundos Tres segundos o así O sea, me ha pasado No sé, cuatro segundos, más o menos Joder, macho Vamos, es que no sé si ha frenado tarde o qué ha pasado Sí, está en boxes Quizás le sale bien para poner otro inter, eh A mí ya no me llueve en la cámara, eh A mí tampoco Pues está muy mojado, tío, el circuito Te ha quedado bastante, eh Estoy fatal ahora, tío Estoy perdiendo un huevo, tío Cuando me salga el indicado de la rueda Me da caga encima, eh Han quitado el cartel de 50 ¿De qué de 50? No, el de la izquierda Me cago en todo Tío, de verdad Qué pesa la gente quitando los putos carteles, ellos Tío, tan difícil no darle un puto cartel Estar tres kilómetros del puto circuito, tío ¿No? Rubén creo que lleve un setup de contrahelos Y está sufriendo muchísimo Y fucking Wario, ¿qué hace el segundo, tío? Y tercero, ¿quién va? Modesto, vena ¿Qué hace Modesto ahí? Porque llevará un setup de lluvia Se está secando la pista ya, eh Yo creo que voy a parar en esta, eh No, 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 no Esto no es seco, cabrón Va a tardar mucho en secarse de Firer aún ¿A qué? Va a tardar mucho en secarse aún Mínimo tres, cuatro vueltas, falta, eh Mínimo Creo que una vuelta más o dos El aviso de ruedas me acaba de salir a mí, eh ¿Cómo? El aviso de ruedas me acaba de salir a mí A mí me salió hace una vuelta Bandera amarilla Se ha matado un Ferrari Me voy a arrepentir ¿Juario? No, pero ha sido el otro Ferrari El Juanillo El Juanillo ¿O qué? O sea, Rubén Vallejo no es posible La pista está mejorando, eh La pista está mejorando bastante Pero no está, no está para seco Han quitado todos los carteles Han quitado todos los carteles Han quitado todos los carteles ¿Cómo? No hay carteles en la horquilla ¿Pero quién es el gilipollas? Mira, Rubén Pedreño se ha comido todo No hay carteles en la horquilla, eh Estos son los de la derecha Hay que mirar la derecha La pera amarilla Tío, ¿quién coño ha sido? Ha sido el puto Juanillo Todavía nadie ha parado a poner secos, ¿no? No Creo que no, tío ¿Qué ponemos? ¿Blandos o...? ¡Safety! Hay que parar ¡Blando! ¿Blando o qué? ¿Blando o qué? Yo voy a poner medio Yo voy a poner medio Yo voy a poner medio ¿Medio o blando? Yo voy a parar Me va a joder Rubén Vallejo Pero creo que no es suficiente No, voy a salir detrás de vosotros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a salir detrás de vosotros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre, madre Qué crimen Qué crimen te han hecho Qué crimen Qué crimen Qué crimen te han realizado ¡Es que hay un detrás de Chile! Hostia, chaval Tío, de verdad ¡Oh, quiero oído! Rubén Pedreño Blando Rubén Pedreño Blando Rubén Pedreño Blando, tío Rubén Pedreño Blando La pista está muy tricky, ¿eh? Haz una puesta el DRS, ¿no? No, es que no lo pueden poner Estamos insistiendo No, no, la pista está tricky Si es que esto va a ser una relanzada de las que pocas veces se ven Esta pista, esta pista es... Esta pista está para que Pedreño se pase y frena y atropelle a 5 Es que no hay carteles, tío Es que no hay carteles de la izquierda Va a ser un cachondeo No hay carteles Por los carteles ¿Se van a estar? Eh, no creo No creo Hostia, la parte de la derecha... Cadencias Si, 80 tengo yo De la trasera Y 84 ¿Quién va primero? Eh, Nico Nico Modesto, Mena, segundo Ah, no, tercera Tanto se va a relanzada Vea, tú Me ha tirado Ya Cuidado por si os frena el juego, eh Como quiera el coche La madre que me parió Dios quiera demasiado ¿Se han activado el DRS, eh? Oh, tienes 3 segundos No lo sé Madre mía Me ha ido larguísimo Oh, cuidado Tío, se me está tirando Josines Y se me está fundando tolers, tío Llevamos más combustible de la cuenta Selecciona la mezcla 3 Repita No, me adelanto a Josines ¡Cómo tracciona, pedreño! Pero bueno, Josines ¿Por qué tiene tanta... ¿Por qué tiene tanta velocidad punta? Nah, perdí la carrera Me cago en todo, tío Funa a tolers Es que tiene blando, o sea No sé si es mejor que le dejes que tire hasta que se... Va volando, tío, con los blandos Yo voy fatal Pedreño, 3 segundos Pedreño, 3 segundos Qué mal voy Qué mal voy Qué mal voy Ahora empieza el festival de saliones, eh Qué mal voy Su vaina ha sancionado Madre Casi palma Casi palma Va, tira que le sacamos a los de atrás, eh Esto que me paso, coño 6 segundos tienen detrás ya Y Pedreño, 3 Y Pedreño, 3 Vaina, Vaina tiene 3 Nah, yo estoy purísimo, tío Vaina no nos puede pillar por el DRS Claro, claro Ahí está el tema Vaina no está yendo muy rápido, eh Porque Josines le está manteniendo el ritmo Se están matando ¿Qué está haciendo? Vallejo va muy mal Se está dando, con Pedreño Que sopan, que sopan No hagáis el tonto Vallejo sin batería Es que va a llegar Vaina Se va Nico, eh Se va Nico Nico, mate otro segundo Como no se relaje la cosa llega Vaina, eh Si, si Guario, 3 segundos Estoy segundo ahora mismo, eh Vamos ¿Llevas alguna amonestación? Ninguna Hostia Pedreño, Pedreño se está matando Pedreño, ¿cuántos testes tiene? ¿Cuántos testes tiene? Segundo 3 Bien, todos 3 menos modo de troll, creo Se mató Pedreño, se mató Pedreño Pedreño fuera Fuera no No tengo punto delante despejado Aprieta Führer, aprieta todo lo que pueda Hay que llegar Aprieta No veo la referencia de la primera curva, eh Con el sol Un poco, tío Me puedo comer sanciones a punto de bala Me puedo comer sanciones a punto de bala Oh, que mal he salido aquí Estoy frenando increíble, estoy frenando increíble No sé frenar la horquilla, tío Yo no sé frenar la horquilla Debo pasar a Vallejo Como Pedreño moderado, eh Yo no sé frenar la horquilla Ay, valejos Vamos, estación Pa' ti? Sí Tengo una, ahora mismo Se te ira ¿Qué ha hecho? Vaina 9 segundos ¡Cabón! ¡Todo! ¡He metido el adelantamiento muy rápido! No, Rubén Vallejo está en la mierda, está en la fucking shit Lleva la fucking shit Está en la fucking shit Además lleva la que no ha tocado Nos tenemos que acercar como sea, tío Se están dando Wario y mods Los de los blandos están cayendo en picados ¡Oh la sanción! ¡Esta que me quedo, tío! Está tirando vastísimo, Vallejo Está tirando vastísimo No, Ignacio, que me quedo sin DRS, tío Por milésimo ¡Me cago en la puta! ¿Te has quedado sin? Sí, tío ¡Mierda! ¡Mete, mete, que yo ahora no estoy metiendo! Tengo 10 ya Y ahora no estoy metiendo porque me lo tengo reservado Por la vuelta de 35 ¡Se están matando, se están matando! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay de ahí! ¡Está matísimo, tío! A Modesto le tienen que echar de pista A Modesto le tienen que echar de pista No me giran ya la rueda ¡Vaime, Vaina! Vaina va completamente helado Yo no puedo más, estoy reventado ¡Vaina ha pinchado! ¡Vaina ha pinchado! ¡Vaina ha pinchado! ¡Vaina ha pinchado trasera! ¡A que a mí ya me sale el indicador de desgaste! ¡Te he dicho que los blandos no llegaban! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Cómo corre Rubén! ¡Tiene una punta de loco! ¡Yo es que voy con uno más de carga, tío! No, 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 no. No, 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 no. Da igual, da igual, da igual. Es muy buen resultado. Tú, tú, te viene de puta madre para el campeonato. Quiero ver la retransmisión a ver quién coño ha hecho lo de la hostilla, tío. ¿Para qué es para sancionarlo, tío? Hagan al Modesto por no sancionar. Hagan al Modesto. Yo igual, sin sancionar, y tú también, Firo, sin sancionar. Sí, tío. Dios mío, casi gano, tío, casi gano. No tenía energía para pasar a Modesto. No me quedaba ya energía. Pero lo tenías justo delante, ¿no? No, lo tenía justo delante de Vallejo. Yo estaba detrás de Vallejo y Modesto estaba delante. Habría perdido como tres segundos solamente de los que se le decían. Hemos sido los tres únicos que no han sancionado, creo. Sí, Modesto, tú y yo. Ahí están los resultados. A cinco décimas y a 1,1 Fielder y todos los demás sancionados. Ha sido la clave. Ha sido la clave. Sí. Y esto haciendo 16 vueltas en seco. Llegan a ser 30. 18 puntos y Wario pilla 12. Le sacamos más a Wario. Buah, seguimos líderes. Ojo, Wario, porque yo le voy a reclamar lo de la clasificación. Seguimos líderes. Seguimos líderes. ¡Gracias!